Hola a todos, bienvenidos al programa que nunca en mi pinche vida quise hacer, porque gracias coronavirus, con una invitada que siempre quise que viniera a mi casa pero le valió madre y pues así, apenas fue la única forma quiso estar por FaceTime, gracias Tess Aia, hola. Hola a todos, bienvenidos al programa que nunca quise hacer, con la invitada que nunca quiso venir a mi casa y la única forma que la conseguí fue por FaceTime, hola Tess Aia. Hola, gracias por tenerte. Esto es Pilotalk, en este caso Maniqui Talk y te voy a hacer unas preguntas, ¿ok? Ok. Bueno, a ver, dime una palabra que defina quién es Tess Aia. Eh, diría... Ay, qué difícil pregunta, es que una sola palabra. Es una palabra nada más. Eh, luchadora, una terrible palabra. No, en esa zona además tienes buena pinta también como de luchadora, ¿sí? Eh, ok, dime dos logros personales favoritos, tú y yo. Yo creo que haber hecho un cierto desierto de cierre de correspondencia en el 402, ¿sí? Sí. Sí. Sola y como hablo logrado con el mismo. Está simbola. Y... yo creo que el hecho de vivir sola y cierre mi arte y de lo que me encanta. Muy bien. Ok, dime los tres peores adjetivos que te describen. Tres, ¿eh? Yo sé que hay más, pero... yo podría decir... tensosa, a veces, pero... me confío en el eco. Ah, eso. Ok, entonces podría ser que los tres peores adjetivos sean distraída, te distraes con el eco de tu voz, como un perro con una ardilla. Eh... difícil para decidirte con palabras que constar. Sí. Totalmente. Ok. Ok, muy bien. Y... y el ángulo de tu cara ahorita no es como un adjetivo... ¿cómo lo escribirías? Sí, bueno, el adjetivo sería el peor. Muy bien. Este... ok. ¿Cuáles son las cuatro canciones que más escuchas ahora? Ahorita estoy escuchando... eh... bueno, no sé de canciones como tal, pero estoy escuchando mucho a Poco, a Blood Orange, y... también como que pongo los Shuffle, es como Shiba Carioca, pongo esa canción y le pongo a radio. Ajá. Y eso me acordé extra hasta del día. Ok, pero te pregunté cuatro y me dijiste tres. Ah, y... No contar es otro de los adjetivos que... No sabes contar, es otro de los adjetivos. Está bien, pero dinos el cuarto. El cuarto sería... ¡Ay, también lo peor me quitaba! Ok, no pasa nada. Te voy a decir, eh... que hay de culeros. Culeros es una gran canción. La canta una mexicana chingona, campatora. A ver, tú. Sí. Esa escucho yo, por ejemplo. Aparte me gusta, me gusta el nombre. Por cierto, felicidades por culeros, por todas las canciones que he sacado. La verdad es que eres una mujer chingona, creativa, trabajadora, que además hace todo. Y felicidades por Desenfrenadas. Además, gran momento de lanzamiento porque la gente no puede salir y las tenemos que ver. Así que, súper. ¡Gracias! Sí. Pero sí está buena, eh. O sea, además del encierro, está buena. Felicidades. No se la pierdan, Desenfrenadas. Está bien. Y, a ver, te voy a decir tres frases y a ver qué tan buena memoria tienes porque, pues, compones, das conciertos, actúas, aprendes guiones. Me imagino de un momento a otro hay cambios, ¿no? Entonces, te vas a tener muy buena memoria. Ok. ¿De qué frase es? Espérame, espérame. Se me fue a mí porque yo tengo mala memoria. A ver, ¿no nos vas a dar el dinero? ¿De qué? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde dices? No nos vas a dar el dinero. A ver, ¿a qué personaje te suena? A ver, a todos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mejoró, mejorando la memoria, mejorando la memoria. Ok. ¿Qué hay de, qué más quisiera que del aire te protegiera? Eso es de los años antiguiles. Hermoso bebé. Hermoso bebé. ¿Y qué hay de...? Es que no me puedo acordar yo. Ok, corta edición. Es... Alma... ¡Ah! Alma es como alma de pellejo, algo de... Ah, ya, pellejo de alma de viejo. Sí, pellejo con alma de viejo. ¿De qué es? Eso es de púfalo. Muy bien, viene la gente que es búfalo, para que la gente no venga a búfalo, pellejo. La primera canción que saqué jamás en mi vida. Exacto. Se les pidió un mal a Amber, y al parecer soy muy buena, no mando a la gente educar a su madre. No, yo creo que sí. O sea, ¿y ese güey que va por la vida y se traumó? Porque le dijiste... Pellejo de alma de viejo, búfalo. De twist, no. Pero lo quiero mucho. Y se enteró porque unos amigos en común de tontos le dijeron que era algo de él. Entonces le hicieron un grupo de WhatsApp y lo malentaban. Del grupo de WhatsApp se llamaba Big Tenet. Ok, pero necesito que pegues más tu cara, por favor, para que quede en el cuerpo con el outfit que te puse, gracias. Y contéstame la verdad. ¿Te gusta? ¿Te gusta? En el fondo. ¿En el fondo de verdad te molesta? ¿Te molesta el tele que necesitas las soluciones de ellos? ¿O te da un ruido de pincho gusto? Me dio pincho gusto. Esa chingada. Muy bien. Ok, pues muchas gracias por esta parte. Vamos a cambiar a otra sección. La sección se llama Shotsing de Modos. Así que no te preocupes porque ahí viene la parte más íntima de la entrevista. ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa? Sí. Tienes dos opciones. Y es contestar la pregunta o tomarte un shot. Tienes ahí... Yo te mandé un mezcal. ¿Lo tienes, no? Sí. Muy bien. Yo también tengo. Mira, este es el cambio que me mandaste, que está todo así. Se ve que ya... Se ve que empezaste antes de tiempo, borracha, que va ahora. Bueno, está bien. Pero mira, ya. Pero lo bueno es que la gente no sabe que estamos grabando esto a las doce de la... a las doce del día. O sea... Sí, sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿El coronavirus viene a empezar? No. Yo también me voy a servir cuando pueda abrir mi botella. ¡Ja, ja, ja, ja! Que no puedo abrir. Ahorita la bebé. No, espera. Es este castigo. Alcohólica. Bueno, a ver. Si contestas, no tienes que tomar. Aunque ya estoy viendo que igual para ti es un premio. Y si no quieres contestar, tomas, ¿ok? Entonces, la primera pregunta es... De todas las escenas que has tenido como más sensuales, ¿cuál es la que tu novio te ha pedido repetir en tu casa? ¡Ja, ja, ja, ja! Esa es una gran pregunta. Me encanta, pero sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta, pero sí. Me gusta un poco así. Sí... Sí... ¿Contestas? Sí. O chumas. ¡Ay, contesto! Vas. ¡Chumas! ¡Ja, ja, 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 ja! Perdón. No sé por qué lo que estoy diciendo. ¿Ninguna? Ninguna, pero... ¿Cuál quisieras, cuál quisieras tú repetir? Ah, no, chulo. La pregunta anterior. Ok, está bien. Segunda pregunta. ¿Qué artista te cagaría que tuviera tu teléfono? Si ya sabes la llamada de, hola Tecita, ¿quieres ir por unos drinks? O, hola nenita, ¿quieres salir? O, ¿hay que hacer un dueto, Tecita? Así de, no, ¿quién es lo de mi teléfono? ¿Chupas o contesta? Yo lo siento. Sí, siento como que voy a chupar. Bueno, está bien, significa que hay varios. Déjenme hablarle a Tecita. Ah, oye, chupas o chupas. Yo es que no pude abrir mi botella, pero esto se trata de que la pases mal tú, no yo. Yo chupo al final. ¡Me invita! Si quieres, voy por otra botella, si me das chance ahorita. Ok, tercera pregunta. No sé qué preguntarte. Ok. ¿Qué te ha faltado? En la escena que tuviste, que fue muy chingona, a quien no ha visto esta escena, lo voy a spoilear. Spoiler, 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 spoiler de Desenfrenadas. Entonces, si no quieren, muten, adelanten. En tu escena con Coti, ¿te faltó algo? ¿Te quedaste con los ganas de algo? No. Ok. Entonces, hicieron todo muy bien. Una pregunta. O sea, ¿te hubiera gustado que la escena tuviera alguna otra cosa más descriptiva o explícita o menos? No, hicimos esa parte, la hicimos el director, Julio Hernández. Y desde el principio, como desde la mañana, vino a hablar con nosotros en el campo y para ver de todo lo que fuéramos a hacer, digamos, como haciéndolo. Y fue bien bonito. Pero si Coti y yo, creo que, o sea, quitándonos la parte sensual, nos llevamos muy bien, creo que nos espequeamos. De la misma manera, nos espequeamos Vera y Marcela. Y entonces nos intenté sufrir en Asun Koti. Y entonces hacer ese interen Asun Koti, pues, fue cómodo, porque nos entendíamos perfecto. Fue como, ah, quiero hacer esto de un otro y ya, y nos volvamos a hacer nada, perfecto. Y nosotros ya vamos a hacer una vez. Ah, ¿ya terminaste? Perdona. Estás listo, ¿verdad? Ok. Felicidades porque creo que muchos de los personajes que has escogido, más bien todos los personajes que has escogido son distintos. Pero creo que todos tienen una parte de ti y una parte que alienta mucho a la gente y a la comunidad de la FBT. Y a toda la gente que nos sentimos sexual y fluid y todo eso. Así que, muy bien. Y gracias por tu contestación larguisísima, que ya arruinó la duración del programa. Este, ok, muy bien. Pues esa fue esa sección. Tomaste dos y contestaste una. Muy larga, muy bien. Ahora, te voy a hacer dos preguntas más. Tres, te voy a hacer tres más y acabamos. Ok. La primera es, ¿qué opinas de la falta de la ley del cupo femenino en los festivales en México? Es una lucha, ¿no? Que haya tanto talento femenino, tan variado. Pega tu cara, por favor. Gracias. Que haya tanto talento femenino, tan variado, son los tipos de ingenieros, son las propuestas, son las tantas enormes. Y en cada festival hay dos, tres más mujeres. Es histórico. ¿Te sumarías a la carta que estamos armando para llevar a la Secretaría de Cultura para que tú también? Sí, totalmente. Muy bien. Eso fue solo una y medio. Ok, la dos. Es muy en serio. Mucha gente, tú que me conoces en persona y que también conoces a una de las personas, es decir, mucha gente me dice que me parezco mucho, mucho, mucho a Margot Robbie y otra gente me dice que me parezco mucho a Tenoch Huerta y tú nos conoces a Tenoch a mí. Entonces, ¿a quién me parezco realmente se te hace que es cierto o que no nos parecemos? ¡Oh, yo siento que te pareces a la chica de la... no sé más! Yo sé que vas a decir. La casa de papel. Pero eso no es lo que te pregunté, muchas gracias por tu situación totalmente inservible. Ok, la segunda pregunta es... no, no, ya está bien, gracias. La segunda pregunta es... no, tercera, ya está tercera. ¿Cuál es la capital de Noruega? ¿De la capital de qué? Noruega. ¿De qué? Noruega. Ah, ¿de Noruega o no? Bueno, ¿quieres decirle a la gente tus redes sociales y lo que estás por lanzar? Me pueden encontrar en Instagram como Tesa, como lo voy a decir. Y pueden ver en Twitter como Tesa, que es bajo. Muchísimas gracias, se acabó el tiempo. No se pierdan las entrenadas. Perdón, perdón, pero ya se acabó el tiempo. Esto fue Pilo Rock con Tesaía. Y pues, bye, se acabó el tiempo, saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!